Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com o este primer capítulo, porque pues presentaron la historia de una manera bien directa. Hay que dar el mérito a que estaban filmando en un momento donde en Puerto Rico la situación estaba sin, ¿verdad? No tenemos comunicación, no tenemos electricidad, no tenemos nada y básicamente ellos estaban filmando en unas condiciones un poquito fuertes para lo que Hollywood está acostumbrado. Y entonces, claro, y lo agradecieron al final de la película también, que estuvo al final de la premiere. Me pareció muy buena, me pareció que la dirección estaba excelente, de una manera de dirección un poco distinta, y te causaba mucha tensión ver cómo estaba el movimiento de cámara, cómo trabajaban con la cámara, cómo trabajaban con la iluminación. No parece que usaron luces, parece todo tan cinema verité, que es una cosa, sí, este estilo reality, de una manera cero tripo, de cero grúa, es como estás ahí en la acción con lo que está ocurriendo, y eso me pareció muy bueno, y me pareció que aportaba mucho a la atención y a que las personas se sintieran dentro de la historia. A mí me gustó mucho, como bien dice James, la dirección. Yo creo que para ser un piloto, el piloto sembró bien claramente la base de la serie, hacia dónde va la dirección que va a tomar la serie. Me encantaron sus actuaciones, me encantaron que sí fue filmado completamente en Puerto Rico, pero no te sientes en Puerto Rico. O sea, no se siente claramente eso, y eso yo creo que está muy bien hecho, porque se siente bien Hollywood, se siente bien California, y eso es algo, bien Los Ángeles y bien Miami, que es básicamente la área que estamos... Estamos viendo algo que se ve universal, o sea, que puede ser appealing o te puedes relacionar en cualquier lugar, o sea, que no estabas estableciendo que esto es un solo lugar, inclusive empezó el tema, porque empezó con una pequeña introducción diciendo que esto ocurre en todas partes, y básicamente por eso es que me gustó el asunto de cómo se veía, donde tú podías estar metido en la historia y podías ser en cualquier parte del mundo, yo creo que cualquier audiencia se va a poder relacionar con esto. Y otra cosa importante, los actores y los productores estaban aquí, y estaban súper accesibles, o sea, era una cosa como si fueran panas tuyos, amigos de toda la vida, así que eso es una de las cosas que me gustó mucho, porque sí pudimos hablar con ellos, interactuar y, bueno, preguntarles sobre lo que estaba ocurriendo aquí, a los personajes que les tocó tocar, y cómo se prepararon también para actuar. Vamos a darle un rating a este episodio, yo le voy a dar 4 de 5, ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Estoy en 4. 4 de 5. Claro, 4 de 5, Nachos con queso, le estamos dando a este primer episodio de The Out Pendientes, que estrela el 8 de marzo, en el episodio de streaming gratuito Crackle, del Zuni Network. Seguimos aquí en Craticólogo.